Ey, y bari, 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 va, venga ma, venga ma, son cañosos o así, son cañosos o así. Una de las mayores virtudes que puede tener un hombre es la discreción, ahora hay una pila de gente, principalmente los jóvenes, los joven chamaquitos, estas en una talla ahí, yo soy guau guau, a mí todo el mundo me conoce, el cuchillito, y pa' buscar nombres y todas esas partes, buscas gebrita. Oye, siempre será una buena oportunidad Pa' ofrecerle mi respeto a lo real y a Bagua En regla, se fundó la primera sociedad Cosa de la que estoy orgulloso, yo soy de allá Muchos tabúes alrededor de esta linda religión Primero invito a conocer antes de dar opinión Buen padre, buen hijo, buen esposo, buen amigo Buen, 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 buen Esto es pa' los que son, los que la llevan de verdad Los que no distorsionan sus vendas de la esencia Y que tienen como principal virtud la discreción Eso es básico, porque no hay que estar pregolando na' Que si soy del juego tal que el mes pasado me juré Y toda esa farándula, eso tiene su moraleja como fábula No voy a dar tantos detalles, solo llevan Ay, dice la gente que es guapería, damas Que buscan ver y la más Tú das motivo pa' que se hable de más Pero a Bagua es pata Mira, yo no te escucho, chamar Pero a Bagua es pata Sangre no firma contra tu Pero a Bagua es pata El empresario sabe que Pero a Bagua es pata Eji Baribari, 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 baribari Como de esto conozco, entonces tengo potestad La inua viene clara sin rodeos, la verdad Eji Baribá, a Bagua es hermandad Y más que sangre en un cuchillo, la Bagua y pistola en que tú estás Estás perdiendo la noción, esto es unión de hombres en pos de una tradición Que es hombría, ética, respeto absoluto Ahora dime tú si respetas estos estatutos Y no seas bruto Dime tú que haces por tu mamá Y no seas bruto Y eres íntegro y firme con la amistad Y pregonar que eres, no es fumarse un cigarro y antes de cruzar mira pa'l lado Por si viene el carro, yo Y dicen meso, bonecos y plazas Mantengan firme, esto es el legado de esta raza Y pa' los que mal opinan y lo tiran pa' la lona El A Bagua no es malo, lo hacen malo las personas Ay, dice la gente que fue a pedir a la mamá Que buscan ver y la mamá Tú da motivo pa' que se hable de mamá Pero a Bagua es hermandad Mira, yo no te escucho chamar Pero a Bagua es hermandad Ay, sangre no firma contra tu Pero a Bagua es hermandad Todos los reales saben que Pero a Bagua es hermandad Ay, dice la gente que fue a pedir a la mamá Que buscan ver y la mamá Tú da motivo pa' que se hable de mamá Espaceutisto Pero a Bagua es hermandad Guardale las espinas chamar Pero a Bagua es hermandad Que esta el problema es barato Pero a Bagua es hermandad No grite más, se discreto Pero a Bagua es hermandad Batan Gala-miñán, a la miñán, a la miñán Batan Gala-miñán O ya yo, ya yo Batan Gala-miñán Enviagame ororo, otan y yae y yae Enviagame ororo, otan y yae y yae Enviagame ororo, oh yae yo Enviagame ororo, oh yae yo Eruken de foo, ceseco y peron Fia baraco, estando azoiro y bondad Oruiui, dice que ganfioro ¿Como esta el onesta? Ego elito oco, pacaro mufe Aroco e yulao, fie ben moro Efi tangame, y yae maor Rima congori anahón, y zune foo Gori eifo, ese nie Eman danza eron en gimmi, a fui eremo Eron en glom, e fui estete Respeta pa que te respete En fin, pato el en cruz coro o newe Respeto, 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 respeto Respeto, respeto, respeto Respeto, respeto, respeto